Buenos días amigos de Radio Nacional del Perú, estamos en vivo y en directo desde Santiago de Chile, tres medallas de Perú, la de oro con Cristian Pacheco, Castrino de Chile la de plata y la de bronce, el demonito del tartán, Luis Fernando Osos, ¿qué tal Luis? ¿qué tal? En directo para Radio Nacional del Perú. Oh, feliz David, feliz aquí de poder, de haber logrado la medalla de bronce para mi país y de haber mejorado mi mejor marca personal, lo que es en el maratón. ¿Qué pasó para que esto ocurra en los últimos tiempos? Oh, he tenido que trabajar duro, comprometerme y sabemos que este evento es uno de los mejores de América, es un preolímpico y pues he tenido que trabajar durísimo para yo poder lograr este resultado. Sobre Cristian que se llevó la de oro, cuando él gana, él se va lejos, no sé qué pasa que él se va lejos. Sí, exactamente, él ya tiene muchos años lo que es en el maratón, yo apenas incursioné el año pasado, pero la evolución que voy teniendo va muy bien por el momento. ¿Qué crees que haya pasado con Gladys? Pues yo creo que es un deporte de alto rendimiento y a veces pues es como que el alto rendimiento puedes estar, te puede ir bien y a la vez te puede ir regular, ¿no? Pero bueno, Gladys es una enorme atleta, lo ha dejado todo por nuestro país y yo creo que va a seguir trabajando duro. Luis Fernando, esto es muy gentil por tu palabras, tu saludo para todo el Perú a través de Radio Nacional. Ah, saludos para toda mi gente de Perú, esta medalla de bronce es para ustedes, así que a disfrutarlo mi gente. Correcto, gracias, ahí está Luis Fernando, otro ganador de la medalla de bronce, por allá vemos a Gladys Tejera que queda en el tercer lugar, Aider Loaiza de Perú tenía en el cuarto puesto, está declarando justamente, ahí vemos a Gladys, ahora que podamos conversar. Señores y señores, amigos de Radio Nacional del Perú, hasta aquí el informe indicando que ayer hubo una de plata, dos de bronce, y el día de hoy, aquí en el Parque O'Higgi de Santiago de Chile, oro para Cristian Pacheco y bronce para el entrevistado Luis Fernando, nuestro compañero, nuestro amigo Ostos, y bronce para Gladys Tejera, y el cuarto puesto para nuestro compatriota Aider Loaiza. Por el momento nada más estaremos durante los Juegos Panamericanos informando a cada momento con lo que ocurra con los deportistas del Perú, porque donde hay un deportista del Perú, ahí están las ondas de Radio Nacional del Perú. Muy buenos días para todos ustedes desde Santiago de Chile, David Vargas Salvevilla.